ok buenas tardes bienvenido de nuevo a sin mentiras quiero hablarles un poquito de unas investigaciones que se están avecinando ok estas tres personas obama lorena lynch y hillary clinton van a tener que responder por todo el fraude que han hecho al pueblo americano ahora qué pasa con esto resulta que la investigación de los emails de mal uso de y de hillary clinton de sus emails y comprometiendo información clasificada y información secreta de los estados unidos debió haber sido investigada por el director del fbi como ya se sabe el director del fbi dijo que hillary clinton cometió muchos errores cometió muchos tuvo hizo un muy mal trabajo pero él no iba a plantear cargos en contra de hillary clinton qué pasa que esta señora que le acabo de mostrar lorena lynch se subió en un avión con el señor ex presidente big clinton y tuvieron una conversación en medio de la investigación de hillary clinton muy conveniente claro la señora lorena lynch que es la abogada en el que fue que era la abogada en ese momento principal del señor obama o sea la mano derecha la mano izquierda como lo quieran poner del señor obama dijo que ella no iba a participar en la investigación porque él había tenido ese mirin con el señor clinton y no veía que eso era y veía que eso era un conflicto de interés muy conveniente de su parte entonces el señor del fbi james comey exoveró a las a la señora hillary clinton y dijo que aunque había violado todas las leyes del servicio secreto que tú puedas contar con tus dedos que hay miles de personas preso por hacer una milésima de lo que ella hizo sin embargo el señor comey dijo que él no iba a recomendar ningunos cargos para la señora hillary clinton o sea que no la iban a juzgar que no la iban a condenar que no la iban a encontrar culpable de ningún crimen cuando en realidad ella cometió muchos crímenes pero todo está saliendo de la luz poquito a poco siempre todo sale la verdad sale o sea ahora en estos momentos acaban de anunciar que lorena lynch va a ser investigada porque cuando los demócratas quisieron investigar al señor del fbi para que dijera que donald trump el presidente de los eeuu había causado interferencia en su investigación por la supuesta cooperación de rusia con donald trump en las elecciones el señor comey echó para adelante a lorena lynch dijo que ella lorena lynch y esto fue lo que dijo con sus palabras dijo que lorena lynch había le había dicho a él que dijera que la investigación criminal de hillary clinton no era una investigación criminal que sólo era un asunto cuando en realidad era una investigación criminal y él siguió esas instrucciones además hay pruebas de que lorena lynch hay emails que ya tienen la 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 lo lo que están investigando que lorena lynch asegura que no iba a haber ningún problema con hillary clinton que ella podía ser presidente de los estados unidos porque ella iba a hacer todo lo posible porque a la señora clinton no la encontraran culpable de todos los cargos que la estaba investigando el fbi o sea hay mucho mucha tela que contar hay hay muchas cosas que están saliendo los demócratas como les digo están a punto de empezar a tirarse unos al otro abajo del la guagua como dicen aquí en los eeuu no aguantan la presión todos son unos criminales en mi opinión por eso es que están tratando por todos los medios de desacreditar el presidente de los eeuu donald trump y de que por alguna razón sacarlo de la presidencia porque representa un peligro muy grande para ellos por la sencilla razón de que Todos los partidos demócratas son unos corruptos Y no digo todos en su mayoría, digo los líderes grandes Como el expresidente Obama, como Hillary Clinton, como Bill Clinton Como Lorena Lynch, como Susan Rice Qué conveniente que ahora, por ejemplo, que a Susan Rice la llaman para testificar Porque estaba la administración de Obama espiando No solamente a Donald Trump, que era el adversario político Sino a miles y miles de personas que va a salir a relucir Qué conveniente que ahora Obama se llevó toda esa información para su librería privada Y no se puede ver esa información hasta los próximos cinco años Pero ya estoy viendo en las redes sociales Algunas de las personas que yo sigo Que están diciendo de que Si Donald Trump quiere esa información La puede solicitar porque eso es información gobernamental Así que manténganse en sintonía Mucho, mucho va a salir en los próximos meses En los próximos días Todos los días sale algo nuevo Y yo los voy a mantener informados Ok, gracias Buenas tardes ¡Gracias!